En Tuluá fue asesinado Luis Elber Caicedo, escolta que pertenecía a la Unidad Nacional de Víctimas. El hombre que prestaba el servicio de protección al candidato a la Cámara Jair Torres por el Partido Comunes se encontraba a las afueras de una vivienda cuando fue abordado por otros sujetos que iniciaron el cruce de disparos, dejando como saldo al escolta muerto. El partido expresó que se trató de un atentado contra el candidato. Con dolor, rabia e indignación desde el Partido Comunes denunciamos el atentado del que fue objeto el compañero Jair Torres, candidato a la Cámara de Representantes por el Valle. Afortunadamente el compañero salió ileso, pero en este hecho fue asesinado el escolta Luis Caicedo Caicedo. Denunciamos ante el mundo al Estado colombiano y al gobierno del presidente Duque por su incapacidad para garantizar la vida de los ciudadanos colombianos, en particular los miembros de nuestro Partido Comunes. El coronel de la Policía del Valle, Nelson Parrado, descartó que se tratara de un atentado, pues al parecer los sujetos que abordaron al grupo de escoltas pretendían hurtar las armas de dotación del esquema de protección. Del municipio de Tuluá se presentó el homicidio por arma de fuego del señor Luis Elber Caicedo Caicedo, escolta del señor Jair Jesús Torres García, candidato a la Cámara de Representantes del Partido Comunes. Los hechos se presentaron cuando los tres escoltas estaban en la parte externa de la residencia donde se encontraba el candidato en un evento privado. La víctima fue abordada por cinco personas que se movilizaban en tres motocicletas, quienes lo impactan con arma de fuego y posteriormente le hurtan su arma de dotación. Importante señalar que el protegido en ningún momento estuvo en riesgo, de acuerdo al análisis, ya que esta persona se encontraba al interior de una residencia. Las hipótesis apuntan o se enfocan a que el hecho estaría relacionado por el hurto del arma de dotación del escolta. De manera articulada, con la Fiscalía General de la Nación se dispuso un equipo especializado para capturar y judicializar a los responsables de este hecho.